Hola jóvenes, y se manda un saludo, pues saludo con profesador Hoy en este programa para Elvira Delgado Que hoy nos acompaña, es que vámonos a un tema sabroso Jóvenes, de la música salsa Hace un ratito que no lo trabajáramos y bueno pues hoy lo vamos a dedicar Especialmente para toda la banda que hoy nos acompaña Para Servin Gil, para Edgar Fragoso Aguilar, saludos para mi hijo El Dilan, saludos de la Paila Hidalgo, y bueno pues jóvenes Para Servin Gil hoy, este tema Vamos a ver la salsa romántica Las Románticas del Destructor Nueva Dinastía Vamos a ver buenas falsas Para Melanie y Stephanie Yelison Dice ¿Cómo dice? Tú me gustas Cada día más Para la Coy De parte del Garras A centro De mi ser Quisiera abrazarte Aquí empieza el sabor Tú me gustas Cada día más Si ya estás dentro De mi ser Vámonos Tú me gustas No lo he de negar Bienvenidos al mundo maravilloso del Destructor Es la nueve de la Silla Estamos de regreso Con las noches Quisiera estar Jugando con tu cabello A la orilla del mar Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Que estrechaste así Para Joel Rodríguez Salud para el Kiko Que fueras todo para mí Edgar Fragoso Pero qué sabor Quisiera ir por ti A tu colegio Salsea Salsea Esperaré por ti Hasta que salgas Quisiera abrazarte Que me queme tu piel Quisiera que me quitaras Dale con sabor Y poder ir por ti A donde estuviera Sabroso Y esperaré por ti Hasta que salgas Una salsa bonita Esa salsa romántica Vaya Vamos a echarle sabroso Salud para el Bogotá De parte del FOM De parte del FOM De Lobito Salsero De la calle Aztecas Aquí de Alvesco Vámonos Chiquis García Oye que sabroso Para Cari González Salva de la pandilla Mis dejados Para unir Vamos a echar Quisiera abrazarte Próximo 14 de junio Sonido fantasía Sensación colombiana Nueva dinastía Y de Ciudad Neza Sonido Siboney Aquí en transmisiones Dice ¿Qué? Vámonos Quisiera abrazarte Que me queme tu piel Quisiera que me quitaras Estás entre ti Sabrosos Y poder ir con ti A donde estudias ¿Qué cosa? Y esperaré por ti Hasta que salga Buena salsa Tú me gustas Porque me enloqueces Me fascinas Porque me dominas Dale con Sabas Tú me gustas Porque me enloqueces Para Luisito González Echale sabor Próximamente sonido Verraco Próximamente también sonido Para el canchis Van a cachorros Próximamente Petrito Perea Sonido Eh mi canchis Próximamente jóvenes Próximamente sonido